Un saludo para todos los inversionistas y las inversionistas de GoArbit en la versión 2 y 3.0 En esta ocasión analizaremos el contenido que detalla la fecha oficial y más que todo una especulación de cuándo se dará por fin esa abierta de Order Book Funcionan las transacciones normales y demás Así que en este momento suscribiéndote al canal y dejándome tu like y como siempre vamos a reproducir el siguiente contenido y después analizamos qué nos tiene para decir este top maker de la compañía que estuvo a mano con el corporativo ensayando la plataforma y puede dar fe de que se trabajó Ahí sí ya no sabemos, así que vamos allá Vamos a hablar sobre el Order Book o libro de compraventas de Megamaker que fue de parte de la empresa que nos pidió que compartamos este mensaje Dice, estimada comunidad de Megamaker Queremos informarles que nuestros top makers continúan realizando pruebas en el libro de compras y en la nueva pantalla de contribución la cual mejora significativamente la experiencia del usuario al momento de contribuir en Megamaker Acá quiero contarles que nosotros estamos haciendo las pruebas de lo que es el libro de compraventa de Megamaker y que también están haciendo una mejora en la parte del momento a contribuir Cuando nosotros hacemos una contribución también están actualizando esa mejora en ese punto Nosotros los líderes estamos haciendo las pruebas de dicho libro de compra y de dicha actualización Dice, nos llena de alegría compartir que hemos alcanzado más de 13.000 makers beneficiándose de nuestra plataforma triplicando sus tokens en este maravilloso sistema Ya son más de 13.000 personas que están contribuyendo dentro del ecosistema Apreciamos profundamente su paciencia y nos disculpamos por la espera Mucha espera, ¿ok? Yo creo que no hay, personalmente yo, ¿no? Porque yo me enfoco en generar Yo no me enfoco en esperar Pero hay mucha gente que esperó muchísimo ¿No? Mucho, mucho, mucho Y el problema yo creo que no es tanto la espera sino el tema de dar una fecha, ¿no? Pero bueno, no hay otra cosa que hacer Si la empresa de una fecha no cumplió por tiempo por programación, por actualización o lo que sea No nos toca otra cosa que esperar O sea, a mí también me toca esperar nada más Estuvimos ayer todo el día con el equipo de trabajo viendo el tema del libro de compra-venta y encontramos muchas mejoras que se tenían que hacer dentro de la web Entonces, los programadores se pusieron en marcha para trabajar en eso para entregar eso a la comunidad Entonces, yo personalmente no tengo problema con el tiempo de espera sino que más que nada con el tiempo de la fecha Por eso yo dije en el último video que lancé que tal vez en esta semana siguiente se estará lanzando el libro de compra-venta Entonces, yo les recomiendo a la comunidad que no estén esperando una fecha fija y que no estén ansiosos ahí esperando sino que esperen cuando salga y ya, cuando está listo ahí se ponen en marcha a trabajarlo, ¿no? Entonces, acá dice Entendemos la ansiedad que sienten Bueno, lo mismo que yo dije recién y pueden estar seguros de que compartimos el mismo sentimiento anhelando que nuestros queridos makers fundadores comiencen a experimentar los beneficios de este proyecto que para muchos es un sueño hecho realidad Les deseamos a todos un excelente domingo en compañía de sus familias y amigos Aquí seguimos trabajando incansablemente para ofrecerles la mejor experiencia posible Esto sí, yo puedo poner la firma que lo están haciendo están trabajando en todo este tema de las actualizaciones porque yo veo que hasta hoy domingo nos escriben, nos mandan mensajes nos consultan nos están preguntando si estamos haciendo las pruebas nos mandan actualizaciones de toda la parte de las pruebas del libro de compra-venta Entonces, esto es algo muy, muy importante Dice Mañana lunes Yo les recomiendo que no esperen la mañana lunes Yo les recomiendo que esperen en la semana ¿Qué? Por las dudas Yo no quiero asegurar nada Yo estoy leyendo nada más el comunicado oficial que nos mandó la empresa Con toda seguridad estaremos publicando el video tutorial junto a la liberación del libro de compras Brindando así la oportunidad para aquellos que desean vender y especialmente para quienes buscan comprar y disfrutar de la visión del founder pool Con gratitud y compromiso Mega Maker Tiger Cyber House Entonces chicos Yo acá lo que les puedo decir con el tema de las fechas del libro de compra-venta y todo esto que se está haciendo de que se está trabajando sí se está trabajando ¿Ok? Los líderes estamos trabajando estamos haciendo las pruebas no es que nosotros estamos haciendo la parte técnica de configuración o todo eso sino que estamos haciendo nada más las pruebas dentro del orderbook Entonces yo por ahí lo que quiero decirle a la comunidad es que no esté ansiosa esperando que si ustedes quieren generar dinero háganlo por otro lado nosotros también estamos ahí esperando a que se pueda concretar todo eso nosotros también queremos que ya se concrete todo eso y por eso yo personalmente no me gusta dar fechas a la comunidad cuando no depende de mí cuando yo no soy el que tengo que hacerlo entonces si nosotros sabemos que la empresa es la que va a cumplir o la que no va a cumplir nosotros tenemos que esperar nada más yo no quiero decirles a ustedes que sale para mañana lunes si es que mañana lunes llega y por ahí sale para el martes o hay algún inconveniente en programación en publicación o lo que sea y sale para el otro día entonces estén pendientes en el transcurso de esta semana que salga el order book ok que salga el libro de compraventas una vez que salga nosotros lo lanzamos al mercado y ustedes van a poder ver ese libro de compraventas y van a poder interactuar todo así que chicos acuérdense y tengan en cuenta que todas las personas que quieran participar de este libro de compraventas tiene que estar activo dentro del sistema aquí abajo voy a dejar un enlace donde tú le puedes dar clic y te vas a ir directamente a mi whatsapp y el whatsapp te va a pasar toda la información para que tú te puedas activar dentro del libro de compraventa ok dentro de lo que es mega maker para poder acceder al libro de compraventa vale y claro después de analizar este contenido dado por el mismo creador de esta plataforma de youtube nos daríamos cuenta que nicolás ferreira ni siquiera él que ha estado ensayando la plataforma que compartió la pantalla en el último zoom oficial por parte de la compañía de cofintechs group que ahora se llama tiger saber house nos daría cuentas de ellos y es que simplemente ensaya la plataforma y aún así el mismo corporativo no le revela la fecha oficial de funcionamiento con todos los errores que corrigieron los bugs y también los errores de transacciones que presentaron al principio y es que es muy descarada la forma que tiene esta empresa de comunicarse porque siempre dan una fecha oficial en un video dicen bueno esto va a ser ensayado por los beta testers listo los beta testers están trabajando listo entonces en este momento vamos a lanzarlo al día siguiente y así nos tienen esperando muchísimo tiempo bueno para algunos será muy poco tiempo porque obviamente no necesitan ese dinero pero para la gran mayoría de personas que están viendo este tipo de contenido inversionistas de 2 3.0 también que invirtieron en Scare y quieren recuperar eso con sus fundos de token también todos los que invirtieron en Square Token también quieren recuperar ese dinero de Funder Token si es que tiene algún valor y nunca nos hemos dado cuenta de ello que es lo más absurdo que vemos a día de hoy es que piden más dinero para ni siquiera en tantos 5 días que llevamos esperando que le iban a lanzar el 26 nos daríamos cuenta que no han hecho absolutamente nada que no sirve una plataforma con unos numeritos de que se puede comprar y vender si ni siquiera nosotros podemos hacerlos a día de hoy así que en este momento ha sido todo por el día de hoy recuerda suscribirte darle un like y comentarme abajo en la parte de los comentarios tú que piensas si realmente es justo que no se engañen así de esa manera o que pongan una fecha oficial así se tarde una semana más pero que ese día que llegue si sea el día que lancen los debug oficialmente porque siempre nos tienen de día en día de comunicado en comunicado y nunca lanzan la plataforma como tal así que realmente para que nos sigan ilusionando y mintiendo hasta la próxima la próxima ¡Gracias!